En el barrio Paraíso de Valledupar fue capturado un presunto jefe de finanzas del Clan del Golfo quien supuestamente se había fugado de la estación de policía del municipio de Plato Magdalena. Se trata de Virzavit Benítez Salazar de 34 años de edad, quien al momento de su detención se encontraba en una esquina del sector donde estaba residenciado. La policía al observar en una actitud sospechosa al sujeto procedió a realizarse una requisa y al buscar en el sistema SPOR le figuraba una orden de captura por fuga de presos desde el 20 de mayo del presente año. En las audiencias concentradas, Virzavit Benítez Salazar fue enviado a la cárcel por los delitos de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y fuga de presos. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69